¡Muchas gracias! La prensa italiana informa que hay un acuerdo entre el Chelsea y Juventus por el fichaje de Gonzalo Pipita Higuaín a cambio de 60 millones de euros. Esto, a lo que dice la prensa, aún no hay nada oficial. Los rumores de que Cristiano Ronaldo se va a la Juventus a cambio de 100 millones de euros siguen tomando fuerza. Está pasando lo mismo que pasó con el fichaje de Neymar al PSG. La ruptura entre Cristiano y el Real Madrid es real. Según la prensa española, el diario Marca asegura que lleva casi dos semanas buscando casa en Turín. Sin embargo, sabemos que Cristiano es muy inteligente y esto puede ser una forma de presionar para que le aumenten el salario, cosa que el Madrid no quiere hacer. Tomando en cuenta la edad de Cristiano, te dejamos la pregunta del día. ¿Los 100 millones de euros que pretende pagar la Juve son justos? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. La gran incógnita es ¿Quién será el reemplazo de Cristiano? Hay varias opciones, entre ellas Mbappé, Neymar, Hazard, Kane, Dybala, Icardi y Lewandowski. Los medios de comunicación ven más factible el fichaje de Mbappé por su edad y precio. Tiene apenas 19 años de edad y su valor ronda los 180 millones de euros. Por su parte, Neymar tiene 26 y su precio ronda los 230 millones. De ganar el Mundial, esa cifra aumentaría, además de que Auclaifi no lo quiere vender este mercado. El Madrid asegura que no hay ningún acuerdo con el PSG por Neymar o Mbappé. Cualquier tipo de negociación, si es que la sabrá, comenzarán después de la Copa del Mundo. Por cierto, la Juve ya gana con Cristiano Ronaldo. Sus acciones en la bolsa de valores aumentó en un 5.8% por los rumores del portugués. Por obvias razones, el consejero delegado de Juventus no quiso confirmar ni desmentir la negociación con el Real Madrid para fichar a CR7. Aquí lo seguiremos informando de todo lo que vaya ocurriendo. Pasando a otro tema, ¿qué deberá hacer el Barcelona con Jerry Mina? Antes de comenzar el Mundial se hablaba de que el club quería cederlo o venderlo, ya que ocupa una de las plazas extracomunitarios. Pero las actuaciones del colombiano en el Mundial podrían hacer que el club cambie de opinión. Eso sí, después de la eliminación de Colombia, Mina dijo lo siguiente, no tengo que demostrarle nada al Barça. El día de hoy comienzan sus vacaciones y su futuro lo arreglará cuando regrese a Barcelona. Por su parte, Silesen no tiene bien definido su futuro, pero la Roma va en serio para hacerse de los servicios del arquero. Lo quieren para que cubra la posible salida de Alisson. Su cláusula es de 60 millones de euros, pero por su edad esperan recibir unos 35 o 40 millones de euros. Julian Lopetegui cuenta con Ceballos para la próxima temporada, por lo que no se moverá. El que tiene su futuro cada vez más lejos del Bernabéu es Mateo Kovacic. El croata saldrá casi con total seguridad debido a la alta competencia del centro del campo del equipo merengue. Y es si Rodríguez vuelve al PSG. El Stoke City no efectuó su compra, por lo que regresa a París. Rochelle no cuenta con él y ya le buscan salida. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior y este es el ganador de la carcasa del día. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.